Quisiera saludar además, acá, nuestros representantes de la prensa, periódicos, fotógrafos. Quisiera iniciar diciéndole muchas gracias, Presidente Chávez, por aceptar mi invitación a venir a Brasil. Su presencia entre nosotros prueba la elevada estima y la alianza estratégica que vincula Brasil a Venezuela. Nuestro diálogo sobre los principales puntos de nuestra agenda y todas las actividades y las cooperaciones que nosotros ya hemos realizado juntos, muestran cómo es productivo y cómo es amplio nuestros intereses comunes. Además nos muestra el tamaño del esfuerzo que tenemos que hacer para explorarlos. Los tiempos en que vivimos hoy día nos plantean desafíos fuertes, desafíos en todas las áreas, en el área de economía, de política, de cooperación internacional, en el desafío científico y tecnológico, y sobre todo en el plan social. Nosotros queremos promover la mejoría de las condiciones de vida en nuestros países. Y estoy segura de que Venezuela, debido a su política interna, y Brasil, por su política desarrollada hasta el momento, por el Brasil sin miseria, vamos a ser capaces de experimentar este compromiso profundo con el área social. Sabemos que nuestro intercambio social ha crecido de manera sistemática. Nosotros hemos llegado a 4,5 mil millones de dólares el año pasado. Ya hemos recuperado todas las consecuencias de la crisis del 2008 que tomó el mundo. Yo le dije al presidente Chávez, de mi gran gusto, por el aumento de las importaciones hechas por Brasil de productos provenientes de Venezuela, que alcanzaron 830 millones de dólares en el 2010, un aumento del 43%. Estamos seguros de que la relación comercial entre los países es necesariamente una relación en donde los dos ganan. Y para seguir estimulando un más grande equilibrio en las relaciones comerciales, bilaterales, será fundamental las negociaciones en curso entre los dos países para el suministro de metanol venezolanos al mercado brasileño. Venezuela y Brasil por la PDVSA y por la Petrobras han tenido una serie de acuerdos, han realizado una serie de acuerdos que buscan justamente aumentar la integración y la alianza entre las empresas. Además, Venezuela quiere fortalecer su industria y agricultura, quiere fortalecer su infraestructura y agregarle valor a los inmensos recursos naturales que disponen. Brasil puede y debe aportar para este esfuerzo. Las empresas brasileñas seguirán empeñadas en asegurar la continuidad de los proyectos que están en ejecución, incluyendo hidroeléctricas, carreteras, metros, petroquímicos, hidroquímicos, construcción naval e industrias de procesamiento de elementos. La dimensión y la abarcanza de estas inversiones demuestran la confianza del sector privado brasileño en la economía venezolana. Señores periodistas y ministros brasileños y venezolanos presentes acá en esta ceremonia, por muchos siglos nuestra mirada estuvo hacia los centros lejanos de nuestra realidad. Nuestros puertos y nuestras ciudades de la costa han crecido, y así el interior de Sudamérica no creció tanto. Sabemos de las gigantescas riquezas naturales de la Amazonía y su diversidad. Hablé con el presidente Chávez cómo seguir explorando las complementariedades entre Brasil y Venezuela. Queremos reproducir las exitosas experiencias de Boavista y Manaus, que ya se benefician de la extensión de la red de fibra óptica venezolana, que ha permitido acceso a conexiones de gran velocidad en Roraima y Amazonas. Hemos decidido por esto y por ello realizar el segundo seminario de integración Amazenía Orinoco en Portobás, y con vistas a la formulación de un plan de desarrollo integrado para la articulación de las cadenas productivas en estos sectores, metal mecánico agro, industrial, producción de vidrios y otros. En el sector de energía, nosotros ya tenemos una línea de transmisión que sale de la hidroeléctrica de Curi y provee un 90% de la electricidad que se consume en Roraima. Nuestra región de frontera debe y merece una política y varias iniciativas de interconexión de nuestros sistemas, sean ellos eléctricos, de telecomunicación, pues carreteras o que sean también sistemas de integración de cadenas productivas. Hemos iniciado la agencia de la Caixa Económica Federal y también el Banco de Venezuela y Pacaraima y Satelena de Urairen. Y vamos a fortalecer todos los proyectos de financiación de esta frontera. Vimos con gusto otra iniciativa muy importante, que es la existencia de un proyecto de parte a parte de Venezuela y Brasil que busca pensar en el desarrollo de estas regiones, tanto de la frontera petrolífera de Orinoco como también de gas del Estado de Sucre, así como también de nuestra región ahí en Roraima, pues el norte de la Amazonía. Nuestra integración siempre ha sido y seguirá yendo más allá de los proyectos de infraestructura. Nosotros queremos realizar todo el potencial de integración, promoviendo la ciudadanía y el bienestar y la dignidad de nuestros pueblos. Planteé en este encuentro de hoy día con el presidente Chávez, nuestro gobierno lo puse a su disposición para compartir nuestras exitosas experiencias en viviendas por el programa Mi Casa Mi Vida 1 y 2 y por la inclusión bancaria y además aumentar el intercambio de experiencias entre nuestros gobiernos en las áreas de protección social, del trabajo, salud, de los derechos humanos, de educación, políticas para las mujeres y además el área agrícola. En donde la similitud entre los biomas brasileños y venezolanos permite que podamos transferir tecnología y experiencias de nuestras áreas para las áreas bolivianas, nuestras áreas de Cerrado, nuestro Sabana y para las áreas semejantes en Venezuela. Mi querido presidente Chávez, nuestros países están vinculados no nada más por la geografía y por la convivencia armoniosa y pacífica. También nos une la determinación de hacer del espacio suramericano una zona de paz, democracia, cooperación y crecimiento económico con la inclusión social, el respeto a los derechos humanos, respeto a los derechos humanos y es con gran expectativa que esperamos la conclusión del proceso de adhesión de Venezuela al México Sur. Veo como muy promisora la cooperación entre Venezuela y Colombia para ecuacionar temas de gran importancia para la región. Ambos los países merecen nuestras felicitaciones por compartir el ejercicio del mandato de la Secretaría General de UNASUR y actuar de manera exitosa en el regreso del presidente Zelaya a Honduras. Quiero además saludarlo por el proceso que llevará al 5 de julio próximo el Caracas a la consolidación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Este nuevo foro ofrecerá un marco más amplio para la operación y articulación de los varios mecanismos de integración. La realización de estos objetivos es la esencia de la idea latinoamericana caribeña. Venezuela puede estar seguro de que Brasil estará a su lado en esta lucha, que es de todos nosotros, países latinoamericanos, por la integración y acercamiento de nuestros países para la creación acá en esta parte del mundo, de una cooperación armoniosa, de un mundo democrático que respeta a los derechos humanos y sobre todo un mundo que pasa por grandes transformaciones en el sentido de que sus pueblos pasan a tener condiciones de repartir las riquezas producidas en esta región. Quisiera destacar que Brasil y Venezuela tienen un papel fundamental en esta caminada de integración en nuestra región. Y decir, que creo que hubo un gran avance en esta década que se ha pasado en el sentido de creación de un ambiente de cooperación y armonía. Y es con ese espíritu de optimismo y confianza con relación al futuro de esta relación bilateral entre Brasil y Venezuela que nosotros conducimos este encuentro y conduciremos a los próximos. Quisiera agradecerle al presidente Chávez, a todo su equipo y asegurarles que nosotros miramos con gran esperanza al futuro de nuestra región y estamos seguros de que vamos a contribuir para la construcción de manera sólida de países desarrollados y democráticos. Y esta es nuestra ambición. Y creo que comparto esto todo con usted, presidente Chávez. Muchas gracias. Gracias. Gracias.